Hoy estamos en el mayor tamaño histórico que ha tenido. El crecimiento del Servicio de Protección Federal ha sido exponencial en los últimos años. Desde 2018 que custodiaban 100 inmuebles de la Administración Pública Federal, en 2023 cubren 2.454 inmuebles en las 32 entidades de México con 14.025 elementos operativos. Su estado de fuerza son casi 15.000 elementos, el 40% son mujeres, 200 de ellas están en puestos de mando. En su mayor cantidad de integrantes, cubriendo el 100% del territorio nacional. Y repito, la labor que hace el Servicio de Protección Federal es de cuidar, es de resguardar, es de proteger. No es un ente que hace investigaciones, no es una policía de proximidad. En la Academia de Formación del Servicio de Protección Federal en San Juan de Atihuacán, se graduaron en 2022 y 2023 7.440 personas, 3.810 hombres y 3.558 mujeres. Todos los integrantes del Servicio de Protección Federal, desde el comisionado, tienen que acreditar los controles de confianza, los cuales se actualizan cada dos años. Estos controles tienen reconocimientos nacionales e internacionales. Este organismo público desconcentrado cuenta con el ISO 9001, el certificado con el CONOCER, como órgano capacitador y certificador, en estándares de competencia primer respondiente. Además, su prestación no representa un gasto al erario público. Un logro, un éxito que hemos tenido y yo debo de dar aquí muchísimo reconocimiento porque esto es gracias a la visión de una persona, de una gran mujer, que es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que es la visión que ella ha impreso al Servicio de Protección Federal, que este tiene que ser un organismo que esté en un equilibrio financiero. ¿Equilibrio financiero qué quiere decir? Que no nos cueste a los mexicanos. Cuidan hospitales, sucursales del Banco del Bienestar, así como de las bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste, entre otras instalaciones federales. Que se han reducido los robos de medicamentos de las instituciones, de los hospitales, de las clínicas, en ya hoy al menos en un 70%. Repito, es un trabajo conjunto, pero pues que hace años no sucedía. Requisitos para ingresar se requiere tener 18 años de edad, tener terminada la secundaria y pasar satisfactoriamente las pruebas de control y confianza médicos y psicológicos. El sueldo más bajo que paga el Servicio de Protección Federal es libre ya de impuestos de 12 mil 160 pesos mensuales, más prestaciones que tenemos superiores a las que marca la ley, 40 días de aguinaldo, los miembros operativos tienen seguro de gastos médicos, aparte de todos los beneficios del Issste, del Foviste. A fin de año se da una cantidad que, por ejemplo, en el 2023 ya fueron 14 mil pesos en vales. Para este año estiman llegar a los 20 mil elementos. Con imágenes de Jesús Chavarría, Luis Pérez Cautad, Heraldo Media Group.